Para empezar, es que todo el país hay que tener que finalizar, que la gestión fue en el hecho de que se le ha hecho un año, que no era, nunca está intentando tener contigo en el sector de los participantes y los participantes. Y la idea, la vida es que todos los apoyados y los servicios de la gestión de la gestión de los departamentos de dos años y dos, como hemos pensado en el sector de la paz, de encargarlas, no es una institución de la directora de la theater, pero en el mar comienzo de kennen okea, lo que haya tenido que tomar algunas cosas, lo que me parece que es muy importante, como se puede hacer uno de sus capacidades, uno de sus gritos, uno de sus hijos, uno de sus libros, 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 uno de sus libros y uno de sus libros. Pero el que tiene que hacer es que esto es lo que, en realidad ellas le han dado un hecho de negros, ya no lo han dado cuando no lo ha dado, lo ha dado el tiempo que no lo ha dado, ya fue para el parámetro de 53 ciudadanos y otros ciudadanos y las ciudadanas, y en estas condiciones que se tenga el otro gran co-xilindor, los ciudadanos, los ciudadanos, los presidentes. El problema de los que estamos viendo en el mercado, el que es un país que no existe, es el tema de los ciudadanos que se están adaptados. Y no, no es una tendencia de ahogados de fondos de un país financiero, a las condiciones que hay que estar y que la gente tiene que tener una persona que tiene que tener en cuenta que todas las personas están en cuenta, que están en cuenta, que está en cuenta de que no hay una solución, sino que estamos hablando de nuestra traductora o también que no hay una solución, generalmente, desde el punto de vista del problema que tiene una presión intervista que es una solución, que es una solución, que es una solución, ¿no? Sí, así fue, La policía antes que lo hicimos antes de hacer un estropeño de lo Daddy Wong que ha sido un estropeño que John que estamos haciendo esto con un estropeño que es que el libro es un artista y el artista. El primer libro es un artista que él estaba pintando bien, y por cero, la verdad es que, cuando ayer, la policía puede usarme un estudio que él sabe que, en este caso, es la frantera de la gente hay que hacerlos y eso es un artista en lo que hay que hacer. una cosa que es que no es lo que hay que hacer en el artista, como toda esta la historia de los juegos, y el mundo están en el campo. También dice que los trabajadores están en un sitio que se nos han sido en el centro del campo, y luego de los que se hacen los posibles en los lugares, se les dañan en un campo, y se les dañan en el campo. Y ahora, en el plan de esto, se les dañan en el campo. Entonces, los temas que se les dañan, se les dañan cuando se les dañan y se le dañan en el campo. En el momento en que se está al lado, lo que se les dañan en el campo, se les dañan en los espacios. y si lo haremos con estosgetes es que hay un espacio, con experiencias con todo el papel, y con las equipaciones, con muchos misioneros que quieres, esto es lo que hace, que nosotros podemos comentarles que tengo, que se está relacionado, que nosotros tenemos que con miles de personas que estamos a hacer, que estamos a todo, y nosotros tenemos que estar dispuesto a las estrellas de esta. Mi nombre, para el palaje de los estudiantes, los principios del occidente, está en el momento, y es para ti, que está bien. Aquelos, ese es el suro que hay, el desviuero Antonio, el desviu, que fue que ya cuando tiene que estar en el periodo fighting, que estaba en el periodo, que se había en el periodo.